Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición, este primer episodio de Contra Cultura. Empezamos. El caso es el siguiente. Desde que hace unos años decidí entregar mi vida a Jesús y seguir sus pasos, es decir, desde que me hice cristiana, cristiana convencida, una de las cosas con las que más me he encontrado cada vez que hablo con alguien de cristianismo en general es que hay un cacao montado que no se aclara a nadie. Yo he tenido que descubrir un montón acerca de esto porque antes realmente de saber qué decía una Biblia no tenía absolutamente ni idea. O sea, vengo de contexto ateo, contexto donde ni iba a religión, ni me he bautizado de pequeña, ni he hecho la comunión, entonces tuve que aprender un montón. Una de las cosas que más veo que suceden con todo este tema, sobre todo aquí en nuestro país, en España, es que hay una mezcla de tradición, una mezcla de superstición y una mezcla de años y años y años de engaño realmente acerca de lo que predicaba Jesús. Impresionante. Tenemos también en el contexto una persecución brutal a todo lo que significaba leer la Biblia. Es como, vale, sí, la Biblia está a lo mejor en la estantería pero nadie la lee porque te la tienen que leer, te la tienen que interpretar. Creo que es sumamente necesario por lo menos que conozcamos al menos el mensaje para que realmente se pueda rechazar desde un punto de vista coherente. Sí que es verdad que vamos a tratar temas de fe siempre que hablemos de cristianismo. Es verdad porque es una cuestión, al final del día es una cuestión de fe, en si tienes fe en la verdad o no, pero hace falta conocer el mensaje tal cual, o sea, sin añadiduras, sin interpretaciones, que son tan peligrosas muchas veces. Y una vez podamos a lo mejor ir mascando todo esto, vamos a llegar todos a la misma conclusión, que para abrir boca ya os digo que es que estamos en guerra con Dios. Todos y cada uno de nosotros estamos en guerra con Dios. No tienes que haber sido un asesino en serie o no tienes que haber sido un maltratador o no tienes que ser un mentiroso compulsivo, pero todos en nuestra condición humana estamos en guerra con Dios, o sea, nuestros principios nunca van a ser sus principios. Y básicamente lo que viene Jesús a hacer, cada una de las cosas que él predicaba era un camino, nos daba como un camino, nos daba una manera de realmente reconciliarnos con Dios. Y esto es muy curioso, porque uno de los mensajes que además Jesús nos da en la Biblia un poco para ilustrar todo esto, se puede leer en el libro de Juan, capítulo 8, concretamente está en el versículo 32 y dice Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esto está dicho en un contexto donde Jesús estaba hablando con un montón de judíos que habían creído en él, y les está hablando de que si vosotros guardáis mis mandamientos van a saber que sois discípulos míos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y claro, estos se quedan súper pillados, pero ¿cómo que libres? Si somos judíos, no somos esclavos de nadie. Pero sin embargo Jesús se lo estaba diciendo, ¿estaba Jesús mintiendo? No, en realidad no eran esclavos. Si sigues leyendo, vas a ver que ahí les lleva al hecho de que son esclavos del pecado. Uh, pecado, esa palabra que nos suena tan carca, tan lejana de nosotros, pero en realidad todos, por causa de que estamos en esa guerra con Dios, todos somos pecadores. Por causa de que todos somos pecadores, estamos en esa guerra con Dios. No hay nadie que esté por encima de esto, no hay nadie súper perfecto que pueda decir que no está en guerra con Dios. Ponte en la situación en que a lo mejor todavía estás un poco lejos de ese concepto y te ves demasiado perfecto, o ya no solo verte perfecto, porque esto a mí también me pasaba en su momento, sino que no te ves tan malo, no te ves pecador. Pero aún así, estas palabras siguen hablándote a ti, porque ¿quién de nosotros no es esclavo de algo? Todos somos esclavos de una imagen, o de un sueño, o de alguna meta que todavía no hemos cumplido. Sobre todo, si estoy hablando a millennials como yo, todos tenemos prototipos de lo que queremos ser, o esa persona en la que nos inspiramos, que no somos nosotros, esa identidad que nos gustaría tener, o no sé, todas esas cosas que queremos trabajar, ¿no? Algo que no nos permite realmente estar a gusto 100% todo el rato con quienes somos. Somos esclavos de esas cosas, somos esclavos de esos sueños a veces imposibles, o de esas metas poco realistas. Y nos entramos en una vorágine, a lo mejor, de hedonismo, perfeccionismo, llámalo X, lo que sea, ¿no? Que nos hace ser esclavos. Jesús viene a romper todo eso. Jesús viene a hacer ese camino, a abrir ese camino, para que realmente nos reconciliemos con quien nos puede dar identidad. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces escuchar esa verdad molesta. Escuchar esa verdad incomoda. Muchas veces que te digan que la manera en la que haces las cosas no está bien, es como que eso que tenemos ahí tan asentado en el trono de nuestro corazón, que es nuestro ego, nuestro orgullo, se duele, ¿no? No mola nada que te digan que las cosas las haces mal y que hay una manera mejor de hacerlas. Lo que sé es que si eres tú el que estás buscando algo y no sabes qué es, sabes que tienes que tener un propósito pero todavía no has dado con él, que no terminas de estar 100% a gusto porque estás todo el rato intentando buscar qué es lo que mejor te funciona. Yo he estado en esa lucha, sé perfectamente lo que se siente y puedo decir también que estas palabras de Jesús son verdad. Una vez que tú das paso y dices, vale, no tengo todas las respuestas, quizá Jesús sabía muy bien de lo que estaba hablando y le das esa oportunidad a conocer esa verdad, realmente te hace libre, te hace libre de un montón de cosas. Hacerte libre, ¿qué es? Hay tantísimas cosas que realmente nos dice la religión pero que no nos decía Jesús que creo que merece la pena darle una oportunidad a conocer todo ese mensaje. Y yo esto al fin y al cabo no lo diría si no lo hubiese experimentado. Así que si en algo puedo animarte a que realmente cojas una Biblia y la leas por ti mismo y te hagas preguntas y no descanses hasta no obtener respuestas, a mí realmente es que es lo que menos me esperaba que me iba a pasar en la vida y lo que más me ha revolucionado. Y evidentemente las preguntas a lo mejor que he tenido yo no son las mismas que has tenido tú pero sí que es verdad que he podido hablar con muchísima gente y hay un montonazo de preguntas que son muy comunes, así que en próximos vídeos mi idea es ir respondiendo a esas cosas que me han surgido a lo largo de muchísimas conversaciones con mucha gente. Hay una amiga mía que dice que no hay pregunta tonta y toda pregunta es guay responderla y creo que nadie se debe de quedar con preguntas sin responder. Hay muchísimas cosas que nos duelen, hay muchísimas cosas por las que culpamos a Dios, hay no sé, como que cada uno tenemos encasillado a Dios en algunas cosas, para algunos de vosotros Dios no será nadie y todo eso tiene su porqué. Entonces mi ánimo con todo esto va a ser responder a muchas de esas dudas que por supuestísimo estoy abierta a escuchar nuevas opiniones y nuevas preguntas y nuevas dudas y lo que sea, pero si algo te puedo dejar en este primer vídeo es que hay un Dios que te ama por encima de todo lo que hayas podido conocer o experimentar que ha hecho lo imposible para llegar a ti. Así, coge una Biblia, de verdad, quítate prejuicios encima y lee, lee, donde nadie te pueda decir qué es lo que esto quiere decir o qué es lo que otro quiere decir, de verdad, no hace falta interpretar, es simplemente leer. A veces no te va a gustar lo que lees, es verdad, pero recuerda que estás en guerra con Dios, por lo tanto no vas a estar de acuerdo con Él 100% en todo. Pero en mitad de todo eso, en mitad de vuestras diferencias, en mitad de todo lo que te cueste, Dios te está diciendo que te ama y que quiere tener una relación contigo y que te quiere libre, libre de lo que mande la cultura, de lo que mande la sociedad, de lo que manden tus relaciones, tus vecinos, tu familia, tus amigos. Dios te quiere libre y con vida, y vida en abundancia. Nos vemos en el siguiente.